Noti Norte, Cauca, Actualidad y Opinión Líderes de Puerto Tejada con sentido de pertenencia, al percibir el peligro en la vía Perico Negro, donde se han presentado algunos hechos de inseguridad, decidieron actuar. Esta limpieza consiste en acabar con el foco de inseguridad que hemos venido viviendo, pues como podemos devisar esto aquí, era una selva totalmente. Bueno, como líder me vinculo a esta limpieza porque sufrimos el flagelo de lo que es los muchachos de malas procedencias. Estamos ya cansados de eso. Pues Ricky, damos la gloria al señor que por lo que está sucediendo, creo que Puerto Tejada está preparando para un episodio muy importante que espiritualmente el avivamiento y segundo que todo, esta es la entrada de nuestra casa, la sala, esta es la entrada de Puerto Tejada, Cauca y pues sentido de pertenencia, no solamente... Como tú puedes apreciar, el monte está muy alto y en esta parte esencial estaban escondiéndose personas que delinquen en horas de la noche y los portejadeños y portejadeñas se estaban viendo afectados. Hoy estamos aquí varios líderes tratando de aportar nuestro grano de arena para que las cosas en nuestro municipio sean cada día mejor. Te agradezco por estar aquí Ricardo. En primera medida decidieron limpiar el monte que se halla a la azoría de la carretera vía al parque principal, donde los delincuentes se esconden para atracar a los ciudadanos. Ahora con este trabajo comunitario que hemos realizado en el día de hoy y con la ayuda de la primera línea y también a la alcaldía municipal que se ha vinculado le agradecemos a nuestra alcaldesa Lujadiela Salazar que ha sido una alcaldesa que se está vinculando en todos estos procesos y estuvo presente para que esta actividad se llevara a cabo. Ya los políticos electorales pasan y creo que los verdaderos líderes seguimos al pie de lucha. ¿Por qué? Porque esto es nuestro territorio, esto aquí Juan de Dios nos estableció y creo que este es el amor, el verdadero amor que nosotros podemos demostrar por nuestro municipio y por nuestra gente, en vez de estar criticando, sino que debemos de tener esto presente a mi gente que me está escuchando. Esto no es de crítica, que no, que lo que pasa es que tienen que contratar, no. El que quiere colocar un granito de arena, bienvenido sea. Esto es lo que hay que escribir en el cielo, los tesoros en el cielo. Invitamos a toda la comunidad, a toda la comunidad de los barrios del sur de que se unan a esta gran iniciativa que esto no es de Tobía, esto no es de Lujadiela, esto no es de Gustavo Incapié. Ellos simplemente cada cuatro años cumplen con el ejercicio de administrar nuestro municipio. Este municipio es de nosotros, portiaeños, es de la gente. Y desde ahí es donde hay que comenzar a construir desde el sentido de pertenencia, Ricky. Ese es el mensaje. Segunda parte, tenemos hijos estudiando en los distintos colegios y escuelas en Puerto Tejada. Entonces, como zona veredal, nos vemos en la obligación de tener un espacio adecuado, apto para nuestros infantes y también para nuestros adultos mayores y nosotros mismos como personas. Porque lastimosamente salimos a lo que es el espacio de la vía y no tenemos visibilidad en esta curva. Entonces, no vemos cuando un carro viene muy a orillado a la distancia que viene, entonces no podemos atravesar la calle y podemos sufrir un accidente por no tener una buena visibilidad. Entonces, yo le pido a la comunidad que nos unamos a estos procesos, hacer esto con más continuidad, que tengamos respeto, que tengamos amor propio, que no arrojemos basura, escombros en las vías. Miren, ahorita por lo menos uno de los trabajadores le cayó un pedazo de ladrillo, de piedra en el ojo, me tocó llevarlo al hospital. Entonces, concienticémonos que hoy fue un trabajador que está dándola toda aquí por tener un espacio limpio y mañana puede ser un familiar, entonces nos va a doler. Entonces, en aras de eso tenemos que tomar conciencia, por el amor de Dios. Saquemos la basura en el tiempo y el momento donde se debe, hagamos la deposición adecuada, no tiremos la basura a la orilla de la vía, tengamos un poco de conciencia ciudadana. Los invito a reflexionar ante esta situación, porque realmente no podemos ser un municipio abandonado, un municipio huérfano. Entonces, yo los invito a que reaccionemos y hagamos las cosas bien hechas. Atento a las actividades que se hacen en torno al bienestar de toda nuestra comunidad. Hemos acudido al llamado de líderes y lideresas que nos han pedido el favor que tratemos de guadañar esta entrada al municipio sur de Puerto Tejada, Cauca. Por eso también hacen un llamado a la comunidad de los barrios del sur para que no arrojen basura ni escombro en la zona verde de la carretera. Buena es a Ciudadano que se vinculó a esta magnífica labor de embellecer la entrada al municipio de Puerto Tejada. Noti Norte, Cauca. Actualidad y opinión. Es toda una alianza de medios. Es Noti Puerto Tejada y las páginas de RK Producciones.